The Game Changer Almighty Los verdaderos Illuminati, hijos de la gran puta No hablen del diablo si no lo conocen, cabrones It's The Game Changer Le cogí amor a la guerra Le cogí amor a las perras Le cogí amor a las drogas que hacen que me eleve fuera de la tierra Le cogí amor a las balas Aprendí que la muerte no es mala Si te toca, te toca y te muere Te muere la buena, te muere la mala Yo vivo un 8, los carros ley 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 en la troca B8 Yo vivo un 8, los carros ley 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 en la troca B8 Nadie es eterno, solo Dios es eterno. Lean en el termo, una combi roja, flow, elmo. El sitio que estoy le dicen el infierno. Yo hablo con Lucy, me dice, cabrón, esta gente son pussy. Y si roncan de calle te presto demonios que bajan en motos con UCI. Vivo en USA, los kilos los paso por el TSA. El carajo el DA, los pillo solito y corro en el 10K. Soy dueño del mundo, porque es que tú crees que pichándolo junto. Doy click en el hundo, pa' borrar los errores y tu cara del mundo. Cabrón, 12 meses, aunque la especie, ahora soy el jefe. En la escuela eran jefe, no termino en los temas y se pega la refe. Nadie me tumba, cabrón, si me matan revivo en la tumba. Y te busco en la tundra, pa' prenderte rifle y que veas como a lumba. Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28. Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28. Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajo con 8 en la troca B8. Yo vivo un 1, le quedo a tu castillo junto a 21. Yo vivo en el doble, le compro en el ruso las prendas de cobre. Yo vivo un tricky, me dicen Bob Marley sin el flow de hippie. Tú vives en 4, como a todos mis putas después de las 4. Chocay, dame 5, 5 dios en tu cara como en los billetes de Lincoln. Soy el 666, velleme España y di que soy el rey. El 7 es la suerte, yo soy ese algo después de la muerte. El virus más fuerte, voy a crucificarte, sale a recogerte. Yo ahora pegué el 8, el api platino en el gocho. En PR el jefe de los chochos, Lucifer con el diablo y cero en un sancocho. El 6 es un 9, cabrón no me llames que aquí tú no puedes. Cabrón tú no puedes, guerrilla con el jefe del jefe de ustedes. Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de Cali todos los 14 y los 28. Somos glotones y aunque cumplan año no parte el bizcocho. Te vuelves un 8, si bajó cococho en la troca pecho. ¿Qué pasó, cabrón? Almighty, el factor sorpresa del género, cabrones. El diablo es patín, hijo de la gran puta. Tú alera no puedes mamar el bicho. Me importa un carajo todo lo que digan. Yo soy el más duro, ¿ok? Yeah, it's the game changer. Asis, yo siempre ando con custom. Sony Blitz, maravismo a lo tonka. Esto es familia, cabrones. Esta gente son peones na' más. Recuerda lo que se fueron. Oye, pa'l carajo que ellos cabrones. Esto es la industria de los inmortales, ¿ok? Y yo soy el líder de la nueva generación de estrellas. The Game Changer. The Game Changer. The Game Changer. El Changer. Gracias por ver el video.